¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero muy bien, espero que hayan hecho sus cupcakes de mancha. Hoy les voy a enseñar otra receta. Estoy segura que todas las cosas que les digo de ingredientes las tienen en sus casas y si no son muy fáciles de conseguir. Va, necesitamos, acuérdense que después les pongo bien las cantidades, pero necesitamos 3 plátanos, entre más así estén mejor, acuérdense que entre más negros estén mucho mejor porque va a ser más dulce. Necesitamos una cucharada de yogur, el que tenga, pero que sea natural, vainilla, huevos, harina, canela, royal, mantequilla, azúcar, chispas de chocolate. Si no tienen chispas de chocolate y tienen algún chocolate por ahí, igual lo pueden ocupar, lo hacen en trocitos y les queda bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a aplastar los plátanos con un tenedor o con una pala. Va, los van a aplastar recto como quieran, si quieren que se sientan los pedacitos de plátanos, lo dejan aplastados. Va, esto lo vamos a dejar aquí. En este bowl vamos a poner nuestra mantequilla y aquí vamos a batirla con los huevos. En este bowl tenemos nuestra harina y lo que vamos a hacer es vamos a agregarle una cucharadita de royal. Y una pizca de sal. A esta mezcla le voy a agregar mi plátano machacado y lo voy a revolver bien. También le voy a echar una cucharadita de vainilla. Estos son mis ingredientes húmedos, ¿va? Entonces tengo aquí huevo, mantequilla, azúcar, vainilla y el plátano machacado. Después voy a ir agregando mis ingredientes secos, que es mi harina, mi royal y una pizca de sal. Y lo voy a revolver de forma envolvente. Ya no lo voy a revolver con el batidor glow. Bien, yo voy a usar este molde para panqué. Si no tienen molde, para que no se preocupen, pueden utilizar algo parecido, aunque sea de vidrio o un refractario. Que no sea tan largo como pastel, para que no quede muy de la leche, ¿va? Le voy a rociar un poco de pan. Que tengo de aceite de coco, que pueden rociar mantequilla, que pueden rociar aceite, para que no se pegue. Acuérdense cómo lo hacemos en clase. Le voy a rociar y luego le voy a echar harina y lo voy a cubrir por todos lados. Chequen que quede así, que quede aunque sea un poquito de espacio, para que no se vaya a desbordar el panqué. Y lo voy a meter al horno a 170 grados centígrados por 50 minutos. ¡Gracias!